Ahora queremos compartir con usted el sueño de estos cuatro jóvenes dentro del género musical. Ellos son habitantes del municipio de Guadalupe. Su pasión es la música, con temas de inspiración propia y con grabaciones del género rap hechas en una cabina construida por ellos mismos en el domicilio de uno de ellos. Son cuatro chavos vecinos de la colonia Las Villas en Guadalupe. Son la agrupación musical Room Rec. Tenemos siete meses grabando aquí y se han hecho como alrededor de 20 canciones. ¿Y anteriormente cómo le hacían? Anterior le hacíamos en un rincón solamente con tapas de búho y un micrófono de escritorio y con eso solamente hay con la laptop y el programa que se ocupa para grabar las canciones y pues con eso nomás solamente era de la edición y ya. En casa de uno de ellos tienen una cabina que mide un metro cuadrado, suficiente para crear y grabar temas de lo cotidiano, como el maltrato animal, amor por una madre, jóvenes distraídos por adicciones y muchos más que irán surgiendo conforme la creatividad les vaya permitiendo. Para nosotros hacer esto es algo, es un sueño y hasta el final hasta donde quedamos, hasta que ya cada uno ya no quiera, pero pues hay que echarle ganas y salir en adelante. No lo hago así por la fama ni nada de eso, ese es un gusto mío y si yo lo quiero hacer voy a seguir haciéndolo. No me importa si uno me dice, no, no hagas eso porque te hayan falta y no sabes cantar. A mí no me interesa, a mí yo creo en mí y lo voy a hacer hasta que yo quiera. Este sueño nació en agosto del 2012 y aunque tienen apenas seis meses con su propia cabina, su expectativa es alta, llegar muy lejos, tanto como su inspiración lo permita, además de combinarlo con sus estudios y el trabajo. Estos chavos de entre 16 y 19 años de edad quieren que los jóvenes, al igual que ellos, le impriman ganas a todo lo que hacen, para así no alcanzar solo sus metas, sino lograr cambios en otros. Con imágenes de Alan Huerta, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.